Hola maestro del fútbol, bienvenidos a un nuevo videazo auténtico chicos, en el día de hoy vamos a farmear con los TOT de la liga francesa y además chicos nos meten el player pick, la lección 80 plus que llevábamos esperando muchísimo tiempo y que esta gente de Electronic Arts no nos ha querido dar hasta ahora, nos quitaban la chicha de los TOT de conseguir TOT, de conseguir muchas cartas, no la han nerfeado, no sabemos todavía el motivo. ¿Por qué? Pero ellos no nos lo han puesto fácil y seguramente nos lo han puesto con los mejores TOT, chicos hay que aplaudirle, pero también seguramente esté más nerfeado que todo, pero bueno ya sabíamos que estaba nerfeado, pero no importa poco chicos, hay que intentarlo, hay que picar piedra y hay que sacar los máximos TOT de la liga francesa que podamos y si tenéis la suerte chicos de que os toquen uno de los grandes TOT, Mbappé, Neymar, Messi, Renato Sánchez, algunos de esos TOT, chicos flipad. Paisen colores si os toca alguno de esos. En fin, estas son las herramientas con las que vamos a trabajar en el método de farmeo del día de hoy, no sé por qué me voy de favorito, ya lo tenía preparado. Y tenemos por un lado la mejora de la liga francesa de 11 jugadores 75+, esta es la misma que traen todos los lunes, la mejora especial de 11 jugadores que te dan con los TOT de esa liga. Y diréis, ¿por qué 75+, y no 81+, como ligas anteriores? Como he explicado en un vídeo anterior chicos, los TOT de la liga, más bien la liga francesa, tiene muy poco caminante. De hecho, tiene menos cartas que ninguna otra liga y caminante sobre todo mucho menos y mucho menos jugadores de oro único, digo de las grandes ligas. ¿Qué pasa? Que si te ponen una mejora de 81+, reduce mucho el círculo para que te toque un TOT. Lógicamente no te lo quieren poner fácil y por tanto tienen que bajar esa media para que te entren más o menos el mismo número de jugadores de posibilidades de otras semanas anteriores. Por eso me lo ponen con 75+. Chicos, mejora premium de la liga francesa. Hemos visto un vídeo anterior que con esto ya completaríamos el objetivo del intercambio, nos darían 1.250 puntos de experiencia y además también nos sirve para el proceso de farming que vamos a ver en el día de hoy. Lógicamente la elección de jugadores de 80+, que es con la que más vamos a trabajar, con esta es con la que nosotros vamos a intentar sacar el máximo número de TOTs, entre estas dos. Mejora de bronce top como siempre chicos, mejora de plata top y la mejora de oro. No la vamos a utilizar, la vamos a dejar por si cabe la posibilidad. Chicos, os recuerdo que como siempre el mejor proceso de farming se hace en la web app, con un PC, con un ordenador en la aplicación web. Lo más fácil se puede hacer también en el móvil, pero lógicamente en el PC es donde mejor podemos trabajar. Vamos a utilizar la herramienta alternativa Paletools y donde nosotros vamos a optimizar el proceso para poder sacar en menos tiempo posible el máximo número de posibilidades. Así que chicos, nos pasamos a la web app y allí os explicamos todo paso a paso y cómo sacar los TOTs de esta semana. Bueno chicos, ya estamos por aquí, ya estamos en la web app. Recordad que nosotros utilizamos Paletools, es una extensión del navegador donde podemos mejorar y hacer varias cositas muchísimo mejor. Por ejemplo, si nos vamos a desafío a creación de plantilla, normalmente vemos el contenido así, de esta forma lo podemos ver en modo grilla, donde es más fácil acceder al panel. También en la apertura de sombra, no sé si tengo yo aquí, mira, 8 jugadores de la liga francesa. Vamos a abrirlo del tirón chicos y a ver si nos sale algo, pero también podemos quitar la animación. Fijaos, hemos quitado la animación y no nos sale ese sobre donde perdemos tiempo directamente todos los jugadores. Luego, más opciones, pues por ejemplo, todo esto lo almacenamos. ¿Esto es repetido? No. Bueno, un Mukiele, ahora vamos a ver cómo trabajar con él. Tenemos muchas opciones chicos, seleccionan liga importantes. Poder, por ejemplo, fijaos, si me meto aquí en la elección esta, puedo meter el duplicado, directamente me meten los duplicados en una plantilla, no tengo yo que buscarlos. Podemos optimizar el proceso muchísimo más rápido. Para hacer una extensión de esta explicación, que no lo voy a hacer en este vídeo porque ya llevan muchos días de farmeo, pasaros por un vídeo que tenéis en el canal, buscar por herramientas o Paletools. En el canal yo explico la herramienta paso a paso, cómo instalarla, que no hay que instalarla, simplemente hay que moverla, cómo funciona y todo el proceso. De igual forma chicos, en el proceso que vamos a ver hoy, aquí nosotros usamos el abridor de sobre automático, que también nos da esa posibilidad para que no tengamos nosotros que estar abriendo sobre de bronce, guardando las cartas, descartándolos. Directamente lo abrimos automático y no lo hace todo el proceso solo. Nosotros optimizamos todo para que podamos sacar el mayor número de medias posibles o de caminantes o de tots. Lo más rápido posible, cuando más sobreabra, lógicamente esto es estadística, cuanto más sobreabra, más posibilidades tiene. Mucha gente ve que es farmear, que es grindear. Lo voy a explicar también chicos, método de farmeo es sacarte medias con los recursos que te pone Electronicart. Intentar sacar medias altas para poder hacer cualquier desafío de creación de plantillas que yo quiera. Por ejemplo, que me quiero hacer a Wijnaldum, pues me lo puedo hacer sin recursos en el club. No tengo que comprar los jugadores para hacerme las medias. Me voy sacando cartas altas haciendo el farmeo. También con esa opción que tengo, pues que con esas medias altas me puede tocar un tot de la liga en la que estamos. Me puede salir Mbappé, me puede salir Messi, pueden salir. Están ahí con un porcentaje muy chiquito, pero pueden salir. Eso es realmente lo que nosotros buscamos con el farmeo. Obtener caminantes para hacernos cualquier desafío creación de plantillas o abrir sobres y que nos toquen esos jugadores que nosotros queremos. Me decís, ¿cuántas monedas se necesitan para farmear chicos? Con cualquier moneda podéis empezar, con 20.000 monedas podéis empezar a farmear, con 15.000 monedas podéis empezar a farmear. ¿Qué pasa? Pues que tenéis que elegir un camino alternativo, que serán, vamos a coger esta de aquí. Obligatoriamente tenéis que pasar por la mejora de premium de ligas mixtas. ¿Para qué? Pues para que no os quedéis sin monedas. Si vosotros tenéis muchas monedas y muchos recursos, pues vais a fuego a hacer el proceso que yo voy a decir. Que os lo digo muy rápidamente. ¿Cuál sería? De tienda, chicos, me vengo a sobres. Sobres clásicos. Abro un montón de sobres de bronce. Muchísimos, muchísimos sobres. ¿Cuántos? Mínimo 15. Para un ciclo yo abriría 30 o 15. Para un ciclo mínimo abrí un montón de sobres. Con los montones de sobres que abrimos chicos, nos venimos aquí. Me guardo en favoritos las herramientas con las que voy a trabajar y los meto en la mejora de bronce top. La mejora de bronce top, chicos, me pide calidad de bronce y 11 jugadores. Yo aquí entrego los jugadores de bronce y voy consiguiendo en su lugar jugadores de plata. 5 jugadores de plata concretamente. Con esos jugadores de plata los entrego en la mejora de plata top. ¿Qué me dan con la mejora de plata top? 6 jugadores oro comunes. ¿Cuántos jugadores nos pide el player pick? 11. Y oro comunes. No tienen que ser únicos. Sacada de Electronic Arts. Ningún único. Por tanto, el proceso es muy rápido. De la mejora de bronce, mejora de plata, aquí. Del player pick sacamos media, caminantes, no caminantes o jugadores de media 75 de oro único. ¿Dónde los meto? Los jugadores de medias 81, más o menos, aquí. Y de 84, para sacar una media 84, los meto en esta plantilla de aquí. Y me completo. Mínimo, el objetivo, chicos, es hacer esta mejora una vez al día. Solo podemos hacerla una vez al día hasta el viernes, pero nuestro objetivo es hacerla todos los días. Eso, el mínimo farmeo que tenéis que hacer obligatorio es ese. ¿Vale? Sacar esta mejora de aquí. Luego, si queremos seguir, chicos, ¿qué hacemos con los oros únicos que no son medias de más de 83? Yo, si es una media 83 o menos, la meto en la mejora premium de League One. ¿Qué me piden? 11 jugadores únicos de oro. Y aquí solo es de la liga francesa, porque el player pick, chicos, es de todas las ligas, pero aquí solo de la liga francesa. Tengo más opciones también de sacar tots. Nuestro método de tots es aquí. Y vosotros diréis, vale, chicos, pero es que me he quedado sin media, me he quedado sin moneda, no tengo nada. ¿Qué hago? Antes de perder todas las monedas, chicos, cuando me queden 15.000 monedas o así, me tengo que pasar por aquí. De la mejora de bronce, paso a la mejora de plata y con los oros, tengo que pasar a las premium, estas de aquí, para vender todo lo transferible. Todo lo que sea transferible. Si tenéis la opción, chicos, que os venís aquí a iconos y, por ejemplo, Xavi, leyenda nata, nueva promesa, nos dan dos sobres de dos jugadores únicos, transferible. Lo hago. ¿Por qué? Porque me puede tocar aquí algo importante y si no, lo vendo, es transferible. Sigo reinyectando monedas al club, igual que nueva promesa. ¿Vale? Esto es obligatorio si no habéis hecho los iconos. Segundo, si ya tenéis todo el icono resuelto para vender todos esos transferibles y seguís con pocas monedas, tengo que pasar por aquí. Los jugadores de la Liga y de la Premier League lo entregaría en esta mejorita de aquí. Me dan un sobre intransferible, pero es un sobre bueno. Es un sobre que me va a dar en retorno más jugadores, tanto para entregar en las mejoras de elección de jugador 80+, como en la mejora premium. Y los jugadores de la Bundesliga y de la Serie lo entregaría aquí. ¿Vale? De esta forma, completo. Y ahora, estas dos plantillas, pues las sudamericanas, chicos, os van a tocar también jugadores de las sudamericanas abriendo las mejoras. Estos son los seis jugadores oro comunes. Me van a tocar también jugadores de las ligas estas. Que no los compro, chicos. Yo aquí no me complico. Los de las sudamericanas que me falten los compro. Los del Airy Device los compro. Aquí nos piden 11 jugadores de la liga holandesa o de la liga francesa. Yo elijo la liga holandesa porque suele haber varios equipos que están económicos, que se pueden comprar los jugadores. Y yo aquí, sinceramente, los 11 jugadores del mismo equipo los compro del tirón. Y decir, pero es que vas a perder 10.000 monedas aquí, sí. Pero es que en total, siempre recupera. Vendiendo todo lo transferible, siempre recupera. Los sobres de bronce, chicos. Aquí, sobres clásicos de bronce. Te salen manager brasileño, coreano, algún inglés, que se venden muy caro. También obtenéis cartas en retorno. Todos los jugadores, cuando yo hablo un sobre de bronce, que ahora mismo no puedo, bueno, tengo un muquiele. Voy a descartarlo porque si no, enrollo la explicación. Si yo abro aquí, hay también jugadores, chicos, que tienen, mira, 400 monedas. Este jugador lo vendo. Ya obtengo el valor del sobre prácticamente vendiendo el resto. Otro ingreso, portero, 350. Todo lo que esté por encima de 300 se puede vender. Si no usa el abridor de cartas automático, que en cierto modo acelera el proceso si tienes monedas. Pero si no tienes monedas, no te compensa porque va aquí guardándote las cartas que sean de más de 300 monedas. Esta que es de 200, me la quedo para el club, lógicamente. Y todo lo demás lo vendo. Lo vendo. Aquí me puede salir lo que os digo. Manager. Fijaos. No sé si tengo por aquí. Manager brasileño. Manager que se venden bien. Por ejemplo, este. ¿Se vende? No. Normalmente suele ser el brasileño, el coreano y uno que hay de gana para hacerle link a mané. ¿Vale? Eso se vende muy bien. Pues de esta forma voy reinyectando dinero en el club y puedo seguir en el proceso de farmeo. Fijaos, yo no suelo tener muchas monedas. Mira, aquí había un coreano, que es el ejemplo que he puesto. 700 monedas. Se ha vendido por 700 monedas. Por tanto, no perdéis monedas con este proceso. ¿Vale? Me estoy enrollando demasiado con las cosas básicas, pero bueno, quiero que gente que empieza a farmear también sepa que se puede. Que con poca moneda, pocos recursos se puede. Pero hay que desviarse un poco del camino y tirarle a estas mejoras premium. Os puedo asegurar que siempre sacáis monedas. Monedas. No me seáis cerrados ni culi cagados, porque se puede. Se puede sacar media y se puede sacar con esto. Aquí también toca muchas cartas medias. Y se puede sacar monedas vendiendo a los jugadores, vendiendo todo el contenido para seguir en el proceso. Bueno chicos, trae esa explicación, mucho texto. Vamos a hacer lo que sería el proceso. Yo me vengo aquí a tienda. Abro un montón de jugadores de bronce. Yo ya tengo abierto unos cuantos. Vengo aquí a la mejora de bronce. Utilizo el creador de plantilla. Yo aquí, chicos, como me da igual los jugadores de la liga sudamericana, porque si yo aquí le doy a ignorar posición, lógicamente, y le doy a crear, me mete todos los jugadores que sean. Yo prefiero, quitarlo esto de aquí, poner, ignorar posición de menor valoración, me da igual, porque son bronce. No, mentira, lo pongo de menor valoración, porque vas a coger los más chicos y quito el bronce. ¿Para qué? Para que a la hora de crear, me meta también los de las sudamericanas, las libertadores. Los de media-baja de bronce no los quiero para nada. Los de plata, sí los quiero para entregarlos en la mejora de ligas premium. Y yo aquí, chicos, pues voy haciendo este proceso. Mejora de bronce top, y no la oposición, entrego, fijaos, libertadores, como los quiero entregar. Si yo pongo solo bronce, este no va a salir, pero yo sí quiero entregar este, para adentro. Y aquí, pues gasto todos los recursos de bronce que yo he abierto con todos esos sobrazos que me he sacado. Pan, sigo abriendo, mejora de bronce, mejora de bronce. Aquí, gasto todos los recursos, todos. ¿Vale? De hecho, vais viendo que ya voy por la media 63. No me quedan demasiados, ya voy por aquí 63, luego sean a las 64. Pero bueno, todavía tengo un ratito más. Una vez que ya he gastado toda la mejora de bronce, chicos, me vengo a tienda y abro que tengo ya 8 sobrazos de jugadores de plata. Lo abro. Jugadores de plata que me vienen brutales. Plata, me tocan también de las libertadores. Me sirven para la mejora premium para las libertadores. Más jugadorcitos de plata. Aquí incluso a veces tocan tops de ligas inferiores. Pero bueno, no es lo que nos interesa, pero sí nos interesa por alguna media. ¿Vale? No me ha tocado ningún duplicado. Si me toca algún duplicado, os podría poner el ejemplo de que directamente, ¿qué hago si me toca un duplicado? Pues me vengo ya directamente a la mejora top y luego vuelvo atrás. Y aquí entregaría el duplicado y ahora en la mejora de plata top yo le pongo en horar posición, plata y entrego. Para que no me salgan estos jugadores, chicos, les explico cada vídeo. No quiero entregar mis jugadores de plata especiales que son para mis copas plata, etcétera, etcétera. ¿Qué hago? Me vengo aquí, utilizo el creador y le pongo estilo de química básico. Y a esos jugadores especiales le pongo un estilo de química. ¿Para qué? Para que yo a la hora de buscar estos jugadores, si yo le pongo estilo de química, no me van a aparecer. Fijaos. Utilizo el creador de plantilla, estilo de química básico y noroposición. Crear. Y ya no me aparecen esos jugadores. Porque tienen una química puesta, no tienen básico. Y yo aquí, chicos, pues ¿qué hago? Lo mismo que he hecho con la mejora de bronce top. Empiezo a entregar todos los jugadorcitos de plata. Que tenga, todos. Y me dan en retorno 6 jugadores de oro comunes, ni más ni menos. Yo sigo aquí. Y tenemos un método de formeo que no hemos tenido en toda la semana anterior. La verdad que este método de formeo es brutal para ser un ludópata. Y pegarnos aquí todos los días hasta conseguir por lo menos un top. Porque aquí no para hasta conseguir un top. Fijaos lo rápido que es. Puedo seguir. Pero nos vamos a tienda. Cuando ya he gastado todo, me vengo aquí. Tengo jugadores oro comunes. Abro. Comunes. Me sirven. Comunes. Me sirven. Vaya. Repetido. ¿Qué hago? Pues ya me vengo a la elección, chicos. Entrego el duplicado. Utilizo el creador. Lo filtro por comunes. Voy a entregar todos porque me dan igual. Que no tenéis demasiado recurso. Pues yo no entregaría por todos. Yo aquí filtro. Y pongo solo ligas no importantes. ¿Por qué? Porque las ligas. Bundes, Serie A, Premier League. Y la liga no las quiero entregar porque tengo que pasar obligatoriamente por aquí. Por tanto, me vengo a Palletools. Busco la liga. Esta. Y marco la liga francesa. La serie. La liga Santander. La Serie A. La Bundesliga. Y la Premier League. Son ligas importantes. Entonces, ahora en la elección de jugador. Yo aquí filtro solo ligas no importantes. Entrego. Y fíjate. No me meten las ligas importantes. ¿Entendéis? De esta forma, yo farmeo más lentito, pero puedo farmear. Y luego los jugadores de la Premier League y de la liga lo entregaría aquí, chicos. Y aquí filtro por Premier League. Calidad oro, por ejemplo. ¿Vale? Y voy completando lo de la Premier League aquí. ¿Entendéis un poco cómo va el tema, no? Para los que vayáis más rápido, que tenéis muchos recursos, muchas monedas. Directamente vais a abrir mogollón de sobres de bronce. Pues, os saltáis las ligas premium, chicos. Me voy aquí a muerte. Quito plantilla, entrego jugadores oro, comunes, ignoro posición, no ligas importantes. Todo. Crear. Entrego. Pan. Ya tengo un player pick. Utilizo. Pan. Entrego. Ya tengo dos player pick, chicos. Pan. Entrego. ¿Vale? Y voy así, consiguiendo un montón de player pick en 0,2. Aumentando mis probabilidades, chicos. De que me salga un touch. Ya no tengo más recursos. ¿Qué pasa? Pues ahora volvería al proceso de abrir sobres de bronce. No sin artes, chicos. Hacer esto de aquí. Abro los player pick. Vamos a abrirlo. ¿Hay algo? Una media 83. Vale. La puedo entregar en la mejora 75 plus. Segundo. Otra 83. Vale. Tercero. Una 84. No está mal. Quinto. Repetido. Y este una 83. Fijaos que he sacado todo por encima de 83. No está nada mal. No están demasiado, demasiado nerfeados. Me los guardo. Que son jugadores de media 83-84. Lo entrego aquí. En la mejora de 84. Lo voy completando. Que son jugadores 81-82. Lo entrego aquí. Y esta mejora. La abro. Y son 11 jugadores de 75 plus de la liga francesa. Que podemos conseguir. De hecho, no sé si podemos abrirla aquí. O se va a hacer muy largo. Lo que quiero es que quede claro el proceso. Por eso lo digo. Entonces, luego, si yo aquí, en este player pick, en vez de sacar media de 81-82-83 para entregarla aquí, en la mejora esta, saco menos, pues ya la entrego en la mejora premium. ¿Entendéis? Y aquí, yo cojo jugadores oro únicos, de menor valoración, ignoro la posición, lo entrego. ¿Qué tengo? ¿Alguna media 81 para entregar en la otra? No. Pues lo entrego, chicos. Y ya tengo otra mejora hecha con jugadores de la liga francesa. Aquí me pueden tocar media, me pueden tocar tots. Que no, me tocan, fíjate. Una media 83, que ya sí me sirve para entregarla en la mejora de, que hemos dicho, de 75+, que no en cualquier proceso que tengamos abierto. Jugadores comunes, que puedo seguir reinvirtiendo en la mejora de aquí, de horas comunes. Es que esto es un no parar, es que tenemos muchas opciones. Cada vez que nos salgan un duplicado, cada vez que tenemos muchas opciones para seguir en el proceso, aquí es que te vuelves ludópata y empiezas pom, 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 hasta que te toca algo. Te toca algo, chillas, te vuelves loco y listo. Yo creo, chicos, que está bastante claro el proceso, que no me dejo ninguna duda. De todas formas, dejármelo en los comentarios y vemos las dudas que nos puedan suponer. Pero yo creo que se entiende bastante bien y que esto es simplemente dedicarle tiempo. Y no hay más, no hay recursos, no hay monedas. Con las mínimas monedas, chicos, que si no tienes moneda y tienes club con mil monedas, te vienes aquí a club, jugadores, todo lo que sea transferible. Mira, un Blackhubic lo pongo a vender y me saco 5.000 monedas. Ya tengo 5.000 monedas aquí, chicos, para farmear. Aquí, Neto, ¿cuánto me dan? 800, 800 monedas para farmear con Neto. Que no, me vengo a club, aquí a estadio. ¿Qué busco? Camisetas, escudos, todo. Mira, 200 monedas por aquí. Por aquí, 500 monedas en escudos. ¿Qué celebraciones de jugadores? Seguro que algo tenéis en el club que se pueda vender. ¿Qué se vende también? Los himnos, los cánticos, las cosas de las gradas también se venden muy bien. Los modelos de estadio. Fijaos, los estadios se venden a 500 monedas. Os podéis sacar 20.000 monedas muy fáciles. Con 20.000 monedas puedes farmear perfectamente. Y nada más, chicos, lo vamos a dejar por aquí, porque si no se va a hacer el vídeo muy, muy extenso. Espero que haya gustado el contenido, como siempre. Contenido muy bueno hoy. Muy bueno para estar aquí horas y horas farmeando hasta conseguir las cartas que queremos. Yo lo digo, chicos, el método es que paséis por aquí. Obligatoriamente, todos tenéis que sacar esta mejora porque puede que saquéis aquí algo tocho. Y hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Le dais algunas huertecitas todos los días. Tampoco hace falta pegarse aquí 8 horas todos los días. Pero un ratito todos los días hasta el viernes, chicos, seguramente os van a tocar algún touch. Seguramente vais a tener... Y si no os tocan touch, vais a tener medias. ¿Para qué? Pues mira, tengo un Kimpembe por aquí abierto. Que os va a venir perfecto porque tenéis jugador de los mejores centrales del juego. Pues también podéis sacaros a Kimpembe fácilmente con este método. Y nada más, chicos, lo dejamos por aquí. No voy a seguir dándole vueltas porque realmente es innecesario. Sería perder tiempo. Pero realmente el proceso está claro. Repetimos rápidamente. ¿Cómo sería? Tienda. Sobre. ¿Qué sobre? Clásico. De sobres clásicos cogemos los de bronce. Lo abrimos mil veces. Mucho, 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 mucho sobre. Si hacemos el abridor del sobre automático, pues ponéis estas características de aquí. Y podéis abrir unos 150-200 sobres diarios con el abridor. Sin el abridor podéis abrir todos los que queráis. Lo digo porque si abrís más de 200, arriesgáis a que os van en. Puede que sí, puede que no. Pero no queremos arriesgarnos a eso. Con 200 diarios nos van a banear 100%. De los sobres de bronce, chicos. Nos venimos aquí, mudo grilla. Y metemos en la mejora de bronce top. De la mejora de bronce top a la mejora de plata top. De la mejora de plata top directamente a la elección de jugador de 20. De 80 plus, perdón. Con los jugadores de media 81 en adelante, los entrego en las mejoras de aquí para sacar los 11.75. Con los jugadores únicos que sean menor de 81, los entrego todos en la mejora premium. ¿Vale? Que ya habéis completado esto de aquí y queréis meter hasta la media 83. Yo los entrego hasta la media 83. Porque no son demasiado caros. Y los entrego aquí. En la mejora premium donde tenemos también opción de conseguir caminantes. Y me dan en retorno 8 jugadores únicos, comunes, que puedo seguir metiendo aquí. Y puedo seguir metiendo aquí también. Y así seguimos el proceso. Cuando se me gasten todos los recursos, ¿qué hacemos? Volvemos a empezar. Tienda, bronce, plata, 80. Mejora premium, mejora de la liga. Pam, 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 pam. ¿Vale? Y nada más chicos, muchas gracias como siempre por estar ahí. Muchas gracias por el apoyo. Os quiero recordar que hoy he abierto un hilo en Twitter para revisar plantillas. Si queréis que analice la plantilla, ver qué cambios podéis hacer en vuestro equipo, me lo comentáis. Y vemos qué mejoras podéis tener. También tenéis un link en la descripción de mi Discord. Pasaros por el canal, chicos. La comunidad está siendo muy buena, muy grande. Y la verdad que se ayuda mutuamente muchísimo. Os regalan partidos de la Copa de la Liga. O ayudan con hacer en cooperativo muchos partidos. O para cualquier duda que tengáis en FIFA. Y nada más, nos vemos con un próximo vídeo. Y aquí estamos chicos. Seguimos con FIFA. Adiós. Adiós. ¡Gracias!